Ay, chona, vieja presumida, este es pa' ti y tu mamá, chica Dices que ya no me quieres, para que lo andas contando Piensas que quedas muy bien, con tus amigas boreando Dile a ese chavo que tienes, que no se ande madereando Porque al ratito lo dejas, como un pollito pillando Pío, 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 pío Es muy bonita tu cara y tu cuerpazo también Pero, girlfriend de mi vida, estiras más que un tren Traes tu sombrero y tus botas, y tu idiota también Pero aunque no se te olvide, tú eres mi número 100 ¡Ay, girlfriend! ¡Qué botitas! ¡Ay, son Tony Lama! ¡Cóchate con algo, Chona! ¡Que se quede la casa y aprenda a cocinar! Dices que ya no me quieres, para qué lo andas contando Piensas que quedas muy bien, con tus amigas moriando Dile a ese chavo que tienes, que no se ande madereando Porque al ratito lo dejas, como un pollito pillando Pío, 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 pío Pío, 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 pan